Es que la verdad es que es complicadísimo porque una vez que tienes estos problemas técnicamente te aíslan, es que es un peligro para todos en realidad, entonces simplemente nos mandaron en un bus a un hotel y estamos encerrados en cuatro paredes acá, y no salimos ni a comer, entonces traen la comida acá, es un poquito apentenoso, pero es lo que tenemos que pasar en este caso por este tema, que se nos sale de las manos. Pero supuestamente tenemos entre hoy que sale esta prueba de saliva, porque al final es la prueba de saliva, y luego si es que alguien sale positivo desde la prueba que nos acabamos de hacer acá a las ocho, hace hora y media, pues en una hora ya estarán listas, y si alguien sale positivo, pues nos notifican y nos sacarán de acá para llevarnos a un lugar ya especial donde están todas las personas con problemas. Y si no salimos pues ya positivos, esperaremos hasta mañana hacernos una PCR ya como tal, y una vez que la PCR salga negativo, pues vamos a nuestro campamento que sería en Katami, y en Katami nos quedaríamos hasta el 30, hasta el 30 de julio, para luego pues ir a donde será nuestra competencia en Zaporo, el primero, el primero ya se abre, en este caso esta villa para solo atletismo, donde compiten marcha, damas, varones, y donde compite la maratón también, damas y varones. Eso es lo que les puedo contar desde acá, igual muy contento por poder compartirles un poquito nuestra situación. Es el primer medio incluso que he dado alguna entrevista, porque David no, bueno, se le entiende, y hace muchos días atrás él me había pedido ese favor especial que quería aislarse un poquito de los medios y demás, porque quería concentrarse al 100% de su evento, entonces yo lo entendía, y es por eso que de pronto a todos los amigos que querían conversar con David de cerca, no podía él hacer en este caso esta entrevista, tanto David como Jonathan, me pedían que por favor tome todas las entrevistas.